Maximiliano Madrigal vive en Morón, suburbio de Buenos Aires, y vende en el mercado local una yerba mate que Argentina exporta a Oriente Medio. Después de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, en las que el ultraliberal Javier Milei venció al peronista Sergio Massa, su proveedor le aumentó un 40% los precios. Yo soy el que da la cara por la empresa. Yo soy el que tiene que decirle a los distribuidores más chicos que a partir de tal día sube un 40%. A los que más conozco, por ahí se sube un 20% y otro 20% lo asumí yo, porque los conozco y sé que la situación económica no da para subirle un 40% de una. Maximiliano también sufre en carne propia los incrementos cuando va al supermercado. Tras los comicios, el gobierno peronista autorizó alzas del 20% dentro del programa Precios Justos, pero hay dudas de que este plan continúe el 10 de diciembre cuando Milei, crítico de los controles, asuma la presidencia argentina. En el supermercado noto un aumento muy superior al 40%, en leche, en lácteos, carne, veo gente justo hoy cuando fui a un supermercado que la gente agarra y dice esto está caro y se fija, no lo compro. En otro suburbio de Buenos Aires, Avellaneda, Gastón Mora preside el centro de panaderos. Después de las elecciones, la harina se encareció un 40% y Mora teme que suba otro 150% si Milei quita un subsidio que reciben las panaderías para abaratar el pan. Baja el consumo porque, a ver, si vos le pones un 20% de aumento, automáticamente temer más el 20% porque el que viene con 300 pesos o 400 pesos sigue viniendo con el mismo dinero, pero lo que le entra cada vez en el caso del pan es menos flautita. Argentina sufre una inflación del 142%, pero Milei ha advertido de que subirá aún más en los primeros meses de su gobierno porque liberará lo que él llama precios reprimidos por los controles, como los de los supermercados, la energía, el agua potable, el transporte público, el combustible, la medicina privada y los productos importados. En línea con el pensamiento de Milei, el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, explica que su receta antiinflacionaria se basará en ajustar el déficit fiscal y dejar de financiarlo con emisión monetaria. Lamentablemente, el desastre que generó este gobierno va a haber que poner esfuerzo y sacrificio en los primeros meses del año que viene para resolverlos y después vamos a ver en el segundo semestre que las cosas empiezan a mejorar, que la inflación empieza a caer rápido y que además la economía se empieza a recuperar. Maximiliano no sabe qué sucederá cuando Milei asuma el poder. Por lo pronto, el futuro presidente de Argentina ha dilatado la promesa de campaña de reemplazar el peso por el dólar para terminar con la inflación y se enfoca en un plan más ortodoxo para derrotarla en dos años. Milei ha admitido que su gobierno en Argentina comenzará con más inflación. Habrá que ver cuál es el impacto entre sus votantes que sueñan con la prometida dolarización pero al principio cobrarán pesos más devaluados.